Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, estamos ustedes, lo indicaba, cerca al barrio El Armero. Le cuento más o menos, para que se ubique bien la gente. Esta es la avenida, mire, esta es la avenida occidental. Hacia el lado derecho mío está el barrio El Armero. Están las puertas que dan el ingreso al barrio El Armero. Aquí hay un túnel. Esta es la Facultad de Educación Física, más o menos, de la Universidad Central. Usted ingresa por ese túnel y sale hacia el lado de Miraflores, hacia el lado de La Gasca también. Ahora, ¿cuál es el gran problema de este sector? Es la inseguridad que se vive por fuera de esas fronteras de tanto Miraflores y El Armero, en ese punto neutro, porque hay un túnel donde que se esconden pillos, delincuentes, y no solo le roban a la gente, sino también la golpean. Ahora, nosotros, para que usted tenga cuidado en esta situación, de pronto venga por acá, le hemos preparado el siguiente reportaje. Antes de llegar al barrio El Armero, los vecinos deben cruzar por la calle Jerónimo Carrion, misma que parte desde la Richter hasta la avenida occidental. En ese recorrido, el peligro puede estar en cualquier lado. ¿Dónde es el problema? Es desde la occidental o la avenida Pichincha, hasta la propiedad de la Universidad Central. Pichincha es donde se meten a las canchas, a esperarles que bajen o suben. La gente ya tiene identificados los principales puntos. Sus testimonios dan cuenta del temor que sienten, tanto por sus seres queridos como por su propia integridad. Hay un túnel que es bastante oscuro, que también ahí les atracan y les golpean, y lamentablemente les roban las cosas del colegio. Igual a nosotros, los adultos nos roban los teléfonos, nos golpean. Ahí duermen, es botado. Entonces, hay como delincuentes que pasan ahí en la noche. Entonces, ven a los niños que salen en la noche, como en el colegio Juan Montalvo, que está lo más cerca, y les atracan. Según expresan los moradores del sector, son estos espacios abandonados o descuidados los que generan peligro. La Policía Nacional debería venir, no solamente hasta por allá, por la comuna, por Miraflor, sino venir acá. Y ahí, darles cacería a los que se meten para acá, a las canchas de la universidad. Varias personas han sido asaltadas abajo, de las personas que viven aquí. Varias, varias, les han robado lo que más han podido. Dicho esto, los moradores dejan claro que es necesaria la intervención de la Policía Nacional y de las autoridades de la Universidad Central, pues el sector se rodea de algunos predios de dicha institución. Informó Javier Rosero. Amigos, televidentes, esta es la situación que se vive aquí en este sector. Pero mire, justo bajaba el señor, y le recojo en este lugar y le digo, señor, ¿no le da miedo a usted cruzarse por este puente? Sí, claro que es un poco peligroso, me da miedo, ¿no? Un poco ayer a las siete de la noche justo estaba pasando por aquí subiendo y vino una moto negra con dos ahí, dos... Dos individuos. Dos individuos negros, aquí justo, aquí en esta parte. No, no pensaba que iba a venir en contravía, ¿no? Porque está... Solo eso de bajar. Claro, o sea, venía en contravía, sí, mamás. Vinieron en contravía aquí y yo aquí en la parte de aquí, en la mitad donde está el foco aquí, venía cuando más acá, ya voy a salir, cuando vino la moto, ¡boom! Y quisieron asaltarme aquí, pero yo ando también un poco, un poco de artes marciales, practico, entonces... ¿Usted la de Chakichang y trató de salvarse? Sí, saqué, ando... A ver, vamos a ver lo que tiene el vecino para protegerse. ¿Qué tiene el vecino? A ver, ¿qué hizo usted? A ver... Aquí yo saqué... ¿A unos chacos? Claro, entonces, que ya quisieron agarrarme aquí, yo saqué, pues dije, pues aquí nos vamos. Y ya, pues esto fue mi salvación. Oye, a ver, ¿y cómo se manipula eso? Muéstrenos, y a ver, solo para ver, ahí vamos a ver. A ver, vamos a ver al vecino cómo nos muestra. Es un arma blanca, es una defensa personal que tiene el vecino. A ver, vamos ahí. Vea. Mire, mire nomás, el vecino viene listo, preparado, porque la zona es peligrosa. Entonces, el vecino nos cuenta, le quisieron asaltar, y dijo, aquí nos damos, le dijo el vecino. Oiga, porque un golpe de esos, mi vecino, debe dejar de noqueado a cualquier un golpe de esos. No, ya he golpeado a algunos delincuentes por aquí. Entonces, esto fue mi salvación. De aquí se regresaron insultándome. Me fueron insultándome, pero no sé qué palabras me dijeron, pero se regresaron vuelta de nuevo. Muy bien. Y vecino, vaya con mucho cuidado, tenga bastante cuidado, mucha prudencia también con el uso de los chacos. Y tenga, ya sabe ya, siempre la viste en todas partes, porque no se sabe dónde se encuentran los pillos. Yo me voy con usted. Pero la policía nunca viene, porque aquí arriba los delincuentes que vienen, asaltan aquí, se llama la policía, pero nunca viene. Muy bien. Amigos, evidentes, Robert, yo voy con el vecino avanzando también, porque así me voy por lo menos protegido. Buenos días. Y aquí, Changer. Y aquí, Changer.